Jorge Juanfranc y Manolo, el hijo de Chiquito Te prometo que voy a adorarte, como nadie lo ha hecho Y aseguro tenerte por siempre, dentro, dentro en mi pecho Como tú no encontraría más nadie, perdería mi tiempo Y por eso no voy a cambiarte, moriría en el intento Tú me enseñaste todo el amor, no había sentido tanta pasión Que me llegara hasta el alma así, y entregar todo mi corazón Para sentirme plenamente feliz, lucharé para conseguir lo mejor Lo más divino buscaré para ti, para que no haya tristeza ni dolor Y eternamente seas todo de mí, de la ternura de sueños Del viento fuerte en la calma, de todo eres lo más bueno Como te voy a olvidar, del planeta lo más bello De un desierto eres el agua, lo más divino que tengo Como te voy a olvidar